Pasamos ahora a conversar con el politólogo Manuel Orozco sobre esta sesión, la presión de la comunidad internacional y la postura de la oposición de cara a las elecciones de noviembre. Luis Almagro dijo hoy, Nicaragua tendrá la peor elección posible. ¿Qué implica esta afirmación del secretario general de la OEA? Lo que el secretario da a conocer básicamente con bastante detalle es que la comunidad internacional tiene claro que el procedimiento que está utilizando el gobierno de Nicaragua frente al proceso electoral básicamente va en contra de todo tipo de estándar democrático y en ese sentido lo que está demostrando realmente es que no hay un interés de entrar en un proceso competitivo y eso es lo que Almagro plantea en esta declaración. ¿Qué consecuencias tiene esa exposición de lo que ocurre en Nicaragua que hizo tanto Almagro como también los demás representantes que igual pidieron por elecciones libres y transparentes? Bueno, hay varias consecuencias. Entonces, la primera y tal vez la más importante es que formalmente se introduce en el récord del Consejo Permanente que hay un grupo de países que no está viendo de manera favorable la, por un lado, las reformas introducidas o los intentos de cambio legal de parte de Nicaragua, pero también el rechazo explícito de parte de Nicaragua de darle seguimiento a la resolución, así como también de adaptarse a las demandas de la Carta Democrática. Esa es una consecuencia muy importante, esa formalización. Y la segunda es que da pie a una reunión adicional de un Consejo Permanente en donde se va a explorar una resolución en los próximos tres semanas en donde se va a determinar el procedimiento que puede tener o aplicarse sobre Nicaragua. Se ha señalado la falta de garantías para unas elecciones democráticas en Nicaragua. ¿Hay de esta forma un desconocimiento del proceso bajo las reglas establecidas por el régimen? No, no hay un desconocimiento específico. Es decir, hay una consideración de que Nicaragua ha adoptado o ha asumido el riesgo político de prescindir de la importancia de la comunidad internacional. Y básicamente lo que están haciendo es ir con todo lo que puedan hacer para tener un proceso político en donde no haya competencia. Entonces se entre en elecciones y gane este gobierno sin necesidad de competir realmente con un partido competitivo y al mismo tiempo pues para ellos, desde la perspectiva de ellos, prevenir algún tipo de levantamiento de violencia. Ahora, ese esfuerzo lo que tiene como resultado es una lectura de que la comunidad internacional no va a hacer nada. Y básicamente ese es el riesgo que está haciendo, el cálculo político que está haciendo el gobierno nicaragüense. ¿Qué más puede hacer la OEA para lograr que en Nicaragua haya elecciones libres, justas, transparentes, observadas? Hay varias cosas que puede hacer la OEA y la comunidad internacional en general. En primer lugar, un aspecto muy importante es aumentar su capital político. Es decir, de los estados miembros que existen en este momento en la OEA, hay algunos países que todavía no se pronuncian directamente en contra de las violaciones de la Carta Democrática. Y estos son predominantemente países del Caribe y Centroamérica, Guatemala y Honduras en particular, e incluso El Salvador en algunas ocasiones. El trabajo se ubica en ese sentido. El segundo aspecto es que el secretario general puede trabajar con otros organismos internacionales como Naciones Unidas e incluso desarrollar una posibilidad de establecer un enviado especial para Nicaragua que sea designado por parte de Naciones Unidas, aparte de la posibilidad bilateral que puedan hacer países como Estados Unidos en crear su propio enviado especial. Y lo otro, lo más importante, tal vez, aparte de la posibilidad de ejecutar sanciones, es también fortalecer la relación con los otros países de Centroamérica para que ellos presionen a Nicaragua. El silencio de Centroamérica realmente a estas alturas es bastante contradictorio. Los países de Centroamérica realmente tienen un rol muy importante que jugar como miembros del SICA y bien lo planteó la representante de Costa Rica en esta reunión. Y realmente a estas alturas, pues, los otros países que están en vísperas de elecciones, Honduras tiene elecciones pronto, Costa Rica va a tener elecciones y todo el proceso político que acaba de ocurrir en El Salvador pone en el tapete la integridad política y consistente de los principios democráticos de estos países. Así que el rol de Centroamérica es muy importante en presionar a Nicaragua. Volviendo al tema de la participación de la OEA y su incidencia, ¿podríamos esperar que haya un equipo, una misión de observación en noviembre o es muy temprano para saberlo? Mire, yo creo que Nicaragua como gobierno está muy resentido de la OEA y resiente especialmente el rol de Almagro. De hecho, el discurso que utiliza el gobierno ahora ha retrocedido 40 años con un lenguaje de los años 80 hablando de injerencismo, etcétera, entre otras cosas y básicamente acusando a Almagro de ser un títere de Estados Unidos. Es un lenguaje que pues ya no cabe en el siglo XXI. Sin embargo, los nicaragüenses del gobierno actual resienten que Almagro ha sido consistente y persistente en que Nicaragua tiene que adoptar los estándares democráticos y que la OEA tiene las puertas abiertas para trabajar con el gobierno. Entonces, a estas alturas es poco probable que la OEA pueda entrar a Nicaragua con una misión de observación. Es posible que Nicaragua permita la observación internacional dos meses antes de las elecciones cuando sea muy difícil para cualquier país u organismo internacional organizarse para establecer un tendido, una presencia en la Junta Receptora de Votos. Sin embargo, es bastante difícil ver que OEA vaya a tener una presencia en este momento. Los dos bloques opositores en Nicaragua no lograron inscribirse en una alianza electoral este miércoles. ¿Qué implicaciones tendrá la división de la oposición en dos casillas para el próximo 7 de noviembre? Yo creo que las implicaciones son las mismas que hubieran salido con una alianza política. Si estamos hablando del proceso electoral propiamente dicho, porque el andamiaje que se ha establecido por parte del gobierno nicaragüense es uno mediante el cual la posibilidad de una competitividad electoral no existe. Aquí básicamente va a haber una elección en donde ya se sabe quién va a ganar. Las reglas del juego se han definido de manera que haya un solo ganador y con un nombre y apellido y es el Frente Sandinista con Daniel Ortega. Pero hay opositores que dicen que la división del voto opositor facilitaría ese fraude del régimen. No facilita porque en términos prácticos la aritmética electoral te dice una cosa. Para que realmente se logre desenmascarar un fraude sabiendo que los nicaragüenses creen firmemente en el derecho al voto y en ir a votar, se necesita ganar con más de 200 mil votos. A estas alturas, aunque hubieran tres diferentes grupos políticos, de hecho el pleito real es entre los grupos democráticos más fuertes. Entonces la elección no es entre la oposición y el Frente Sandinista, sino es entre el C por L, el PRD y en tercer lugar estaría el Frente Sandinista. Todas las encuestas muestran que el rol del Frente Sandinista y Daniel Ortega ha venido decayendo, no subiendo. Entonces el problema no es el abstencionismo. El problema es que el fraude, como ya existe, solamente para demostrarlo hay que identificar realmente una diferencia electoral gigantesca para que para Ortega sea imposible ocultarlo. Entonces a estas alturas con dos millones y medio de votantes es posible, es muy realista ver que en un ambiente competitivo cualquiera de estos dos partidos pudiera ganar la elección. ¿Es aún posible lograr elecciones con condiciones mínimas necesarias para que sean justas, observadas? Sí, es muy posible. Es decir, en este país el papel aguanta todo. Todo depende de la discrecionalidad del ejecutivo, del presidente y su vicepresidente y en cualquier momento ellos pueden decidir cambiar las reglas del juego. Todo depende obviamente de que el cálculo que ellos realicen de acuerdo con la presión internacional les permita pensar que esas reformas, esas adaptaciones que ellos hagan, les dé la oportunidad de ganar. Ahora, la comunidad internacional va a seguir presionando. Hay países que básicamente van a utilizar diferentes mecanismos desde sanciones económicas y legales, así como también una mayor presión para que los países de Centroamérica incidan sobre Nicaragua. De igual forma, hay un mensaje claro de muchos países y el representante de Uruguay en el Consejo Permanente de la reunión de hoy fue explícito y es decirle a Nicaragua, miren ustedes, al paso que van, van a quedarse solos y realmente yo creo que en esa dirección es que va la próxima reunión del Consejo Permanente en donde básicamente se le va a decir a Nicaragua, ustedes van a quedar aislados, no solamente Nicaragua va a quedar suspendido, pero no va a haber un reconocimiento de las elecciones. Es más, nosotros vamos a exigir de antemano que se realice un proceso electoral de nuevo, que sea justo y competitivo. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.